Bienvenidos, esto es CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. Los secretarios generales de las secciones 11 Ciudad de México y 60 Politécnico del CENTE, profesores Felipe Antunes Luna y Alejandro Garduño López, entregaron sus respectivos pliegos generales de demandas 2019 a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, en el cual se exige la dignificación salarial, mejoras prestacionales, apoyos profesionales y seguridad social en beneficio de los agremiados. Tanto personal de apoyo y asistencia a la educación adscritos a la sección 11 como a los académicos afiliados en la sección 60. En actos por separado, el director del Politécnico Mario Alberto Rodríguez Casas se comprometió a ofrecer la mejor de las respuestas a quienes son la base de la grandeza del Instituto Politécnico Nacional, pues si bien los maestros juegan un rol importante, no se podría entender la gloria politécnica sin la participación del personal de apoyo. Las negociaciones están en curso para la mejora de las condiciones laborales. Finalmente, el dirigente de la sección 11 invitó a las autoridades del IPN a realizar una revisión minuciosa de las prestaciones y salarios de los más de 10.000 trabajadores del PAE y a respetar los acuerdos logrados por el CENTE. En tanto, el líder de la sección 60 manifestó que en este pliego general de demanda se plasma el sentir de los más de 10.000 académicos que se mantienen firmes en su convicción por la educación al servicio del pueblo y por disponer la técnica al servicio de la patria. Gerardo Ortiz Domínguez, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez. Aquí y ahora está usted informado.